¿Qué onda? Soy Andy John y bienvenidos a un nuevo video Music Pop. Hoy les traigo mi top de películas favoritas de Spider-Man. En verdad les tengo que contar de cuáles me gustan de mayor a menor y más con todo lo que estamos viendo con Spider-Man No Way Home. En Pero bueno, antes de empezar quiero que te suscribas, actives la campanita porque en verdad me ayudarías bastante Music Pop. Pero ahora sí les voy a compartir porque tanto me encanta Spider-Man desde que soy un niño o más bien desde que estoy en la panza de mi mamá. Sí, desde ahí empezó mi amor, ¿no? Así como en los Simpsons cuando Bar se toma ese, que Marsh se toma ese gotita de alcohol y le entra y Bar se vuelve malvado, igual a mí así me pasó, pero de otra forma. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Wow, es increíble cómo un personaje ficticio puede en verdad cambiar la vida de millones de personas. Y aunque este no exista, en verdad creo que a demasiadas personas lo tenemos como un héroe, como una, no sé, ¿no? Como un ejemplo a seguir que todos debemos de estar viéndolo, siguiéndolo. Y creo que eso es lo que ha hecho Spider-Man a lo largo de tantos años y más con las películas que se fue extendiendo. Y bueno, cada actor le dio lo suyo a cada Spider-Man, lo interpreto de diferente forma, pero lo que nunca cambia es el amor hacia el trepa muros. Pero bueno, aquí va mi primer película favorita de todas las películas de Spider-Man. Las vamos a hablar de las de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Pero bueno, mi primera película favorita de Spider-Man es Spider-Man Homecoming. Sí, sí que muchos van a decir, pero ¿por qué no te gusta esta película? O más bien, ¿por qué te gusta? Es la peor de todas. ¿Quién sabe qué? ¿La deberías dejar el último? No. A mí me encantó porque yo creo que depende de la edad que tú estés o de la época en que te encuentres o más bien cómo tú sientas la película por tu experiencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vi esta película apenas había acabado la secundaria. Tenía 15 años y yo recuerdo que ese día no tuve clases y dije, ¿por qué no ir a ver esta película? La fui a ver y me encantó el Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Me daba mucha risa, me divertía y eran cosas que aunque estéramos en diferentes contextos, pues eran cosas que tal vez te podrían pasar a ti o a mí y aparte estar viéndola en ese momento de mi vida creo que te llega mucho, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, este superhéroe que no existe en verdad me está ayudando a ser mejor persona o no sé, como que me inspiro en él, ¿no? Para hacer grandes cosas y por eso fue lo que más me gustó y más el actor de Tom Holland, ¿no? Que era muy gracioso, o sea, muy simpático, este los chistes, luego muy torpe porque se veía muy torpe la verdad, o sea, quién engaño, ¿no? Y esa torpeza me encantaba y bueno con los personajes que también nos introdujeron, pero también me gustó porque estaba Spider-Man en el UCM y creo que a todo nos encantó. Mi segunda película favorita es Spider-Man 2 o El Hombre Araña 2 de Tobey Maguire. Esta película a mí cómo me encanta, o sea, me encanta primero cuando la primera vez que la vi fue, era un niño, pero a mí me gustaba porque a mí me gustaba mucho esto de la ciencia, de los hoyos negros, que explotar y esto. Y yo cuando, ya el Doctor Octopus, aparte, para mí este es mi villano favorito, mi, o sea, porque esos tentáculos no se me gustan, ¿saben? Como que sus brazos así moviéndose, no sé, se me figura así como que un pulpo agarrando cualquier cosa y aventándolas y sujetándolas. Aparte, la película es súper graciosa, o sea, véanla, no, si ya la vieron, van a saber que es súper graciosa y a mí en verdad me encantó. La tía May en este universo es mi favorita, también la tía May porque me hace reír bastante, o sea, es una tía que, que no sé, se siente muy divertida, ¿no? Como que muy natural, muy espontánea, como cualquier tía yo creo que todos tendríamos y me gustó mucho y más la escena del tren. Es espectacular, para mí es una de las mejores que hemos tenido en el cine de Spider-Man y por eso me gustó esta película, es mi favorita y más al último con el hoyo negro, como explota este minisol y todo absorbiendo y todo esto de la ciudad. Me encantó demasiado, o sea, creo que soy muy fanático de esta película y me encanta. Número 3. El sorprendente Hombre Araña de 2012. En verdad, o sea, me gustó Andrew Garfield, o sea, lo que le dio, porque sí le introdujo nuevas cosas a, a Spider-Man. Algo que me gustó mucho era que era muy ñoño, o sea, hemos visto que los otros Spider-Mans eran ñoños, pero sí como que se le notaba más, ¿no? Y me encantaba porque el lugar donde estaba, en la ciudad de Nueva York, no sé, o sea, yo fue la primera vez que la vi, creo que tenía como 12 años, 10, pero me gustó mucho porque como que era así muy ñoño, muy divertido y en ese momento, o sea, las cosas ñoñas para mí me gustaban mucho. Y luego que tenía siempre con su cámara, fotografiando todo esto, o sea, no sé, como que la cámara que él tenía, como Louis Maguire, que tenía ese Peter Parker, su cámara, no sé, como que a Andrew Garfield le daba como que algo diferente, así como que se veía muy diferente con la cámara y eso me gustaba. También por eso siempre me gustaba cargar las cámaras y grabar todo y yo creo que por él fue que me gustó mucho tomar fotos o grabar videos locos, porque recuerdo que agarraba las cámaras y hacíamos películas, bueno, yo hacía películas con mis primos y así mis sobrinos y yo ahí les decía no hagan esto y quién sabe qué, y ellos también les gustaba, ¿no? Porque hacíamos así escenas de comedia o yo qué sé, o de Spider-Man y era muy divertido, por eso me gusta mucho también este, esta película. La cuarta es Spider-Man de 2002 o el Hombre Araña, o sea, hemos visto que a Kito y Maguire, o sea, como que le dio mucha importancia a Spider-Man en la gran pantalla y creo que es algo que me gustó, les tengo que contar una anécdota que obviamente me cuentan mis papás porque yo no estaba en este mundo todavía, en la panza de mamá ya. Háganme cuenta que mi mamá estaba embarazada y es una anécdota muy graciosa porque me dice mamá que mi papá la mandó a pedir los boletos, bueno, a formarse por los boletos de Spider-Man y estaba embarazada de mí, ¿no? Y este, y me dice mamá que ahí estaba formada como una obra, imagínense, o sea, desde ese momento mamá ahí formada y ella, ¿yo cómo voy a estar aquí formada? Y luego estoy embarazada y quién sabe qué. Y este, mamá ahí formada, ¿no? Este, para ver este, la película y ahí estuvo ya, ¿no? Y luego ahí le tomaron una foto porque dice que había muchos aficionados con, pues ya saben, ¿no? De esas cámaras que antes todos usaban, era del 2002 y se dice mamá que estaban grabando y todos con sus cámaras bien felices y que de repente miraron como tres Spider-Mans y le tomaron fotos a ella. Pero obviamente esas fotos no las tiene mamá porque pues, 2002. Este, y dice que se la pasó muy bien ahí formada, conociendo a todos, después que ya cuando se estrenó la película y todos fueron al cine, pues ahí estaban mis papás y le contó todo lo que vivió ese día. Y mi papá risa y risa con mi mamá. Por eso me gusta Spider-Man, yo creo. Ya imagino, ¿no? Y yo en la panza de mi mamá. ¡Ey, ey! Y 19 años después, aquí estoy. Y bueno, la quinta película que me gusta es Spider-Man Far From Home de 2009. Esta también me agrada un poquito porque, o sea, queremos ver la continuación del Spider-Man de Tom Holland en el UCM. Y creo que me gustó que lo metieran en otros lugares donde nunca lo hemos visto porque en todas las películas siempre está entre muchos rascacielos, edificios, Nueva York. Porque, ¿saben? En Nueva York pasa todo. Vienen los extraterrestres, ahí chocan los asteroides, ahí vienen los zombies. Ahí pasa todo. O sea, es Nueva York, ¿no? Pero bueno, verlo en otras ciudades y más en Europa creo que fue divertido porque ya vemos que Europa tiene como esto, no hay muchos edificios. Es más, de antes todas las casas que tienen, ¿no? Cuidando todo esto. Y creo que me gustó, ¿no? Verlo en otro momento. Y aparte que nos introdujeran a Misterio porque todos estábamos así como de ¿Hora qué va a pasar después de Ingame? ¿Qué le va a pasar a Spider-Man? ¿Ahora con Iron Man? ¿Qué va a pasar? Y yo recuerdo que la fui a ver. Fue en el 2019. Ahí estaba en la prepa y fui a verla con mis amigos de la secundaria y creo que fue muy divertido, ¿no? Porque nos reunimos todos y, no, vamos a ver la de Spider-Man. Ahí estábamos gritando y muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa es la esencia que nos da Spider-Man. Nos da felicidad e inspiración. Y bueno, la sexta película es Spider-Man 3 o El Hombre Araña 3. Bueno, ver esta parte mala de Peter o más bien despreocupada. Bueno, la hemos visto en otras películas de Tobey Maguire, ¿no? Casi como ya se despreocupa, ya no quiere hacer Spider-Man, ¿no? Pero le vuelve a entrar que, no, ahora sí voy a hacer otra vez Spider-Man. Y aquí en esta tercera entrega vemos que a Benno y otro de mis villanos. Bueno, yo creo que mi segundo villano favorito es El Hombre de Arena porque en verdad aquí me encantaba cómo se transformaba y golpeaba y luego Benno. O sea, esta casi no me gusta porque se me hace un poco, no sé, como que no tiene mucha acción. O sea, sí tiene, pero no, como que a mí no me gustó tanto. Y aparte como que fue creo que la última que vi de todas estas películas que yo luego, la verdad les voy a decir que yo pensé que ni existía. Yo decía, no, pues esta película yo creo que ni existe ni nada y sí, sí existe. Lo siento, pero ahí son las cosas. Y aparte ver a, en esta etapa de a, aquí a Peter Parker, ya adulto, con todo esto, luego me decepcionó. Así como, ¿saben? Yo cuando veía las películas de Tobey Maguire, decía, en serio, es que ya me estás enfadando Spider-Man. O sea, ya a Peter Parker. O sea, sé todo lo que haces, ¿no? Que no quiere que nadie sepa ni nada. Pero creo que en, o sea, en todas las películas cuentas, siempre Mary Jane salía lastimada, salía algo y ni siquiera, siempre centraban los villanos. Este, no sé, o sea, siempre la agarraban a ella. Era como Daphne, ¿no? Que siempre era la misela secuestrada. Y así era en Spider-Man, por eso me enojaba tanto. Y era otra vez, otra vez. Y por último, pero no menos importante, como dirían, yo diría que sí, Spider-Man, o más bien El Sorprendente Hombre Araña 2, de 2014. En verdad, se me hace la más aburrida de todas las películas que hemos visto de Spider-Man. En verdad, a mí me aburrió. Electro me aburrió. Tal vez en Spider-Man No Way Home cambie mi opinión de Electro, pero me aburrió. A Spider-Man No Way Home la voy a quitar de esta lista, porque es, o sea, a todos nos va a encantar. O sea, a ver, díganme, ¿a quién no le va a encantar? ¿Quién no la va a poner en su top 1 de Spider-Man? O sea, por eso no lo voy a poner en la lista, porque Spider-Man No Way Home es como... Aquí va a estar, o sea, que no la pongo, ¿no? En la lista, porque me va a encantar y ya. Pero bueno, Nora, tú cuéntame en los comentarios cuál es tu top de películas de Spider-Man. Quiero leerte en los comentarios. Quiero que me cuentes todas tus experiencias con Spider-Man. ¿Te ha inspirado este superhéroe? ¿Qué piensas de No Way Home? ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Y si ya la viste en el futuro, estés viendo este video dentro de un año, dos años, tres años, diez años, veinte años, treinta, así, bueno, ya. Estoy exagerando. Quiero que me cuentes qué te ha parecido Spider-Man a lo largo de toda tu vida y qué te ha dado a ti. Porque yo creo que a todos nos ha dado algo. Ser mejores personas y ser peores, no creo, ¿verdad? O tal vez sí. Pero quiero que me lo cuentes en los comentarios. Suscríbete, porque en verdad me ayudarías bastante, Mijic Pop. Activa la campanita. Nos vemos en otro video. Bye. Mijic Pop. Activa la campanita. Mijic Pop. Activa la campanita. Mijic Pop. Terminan el último este video del canal. Mijic Pop. Activa la campanita.